tipo o no? Se están produciendo muchos cambios en el país. Primero, la política misma está más licuada, como decía muy bien Lili, en el sentido que están surgiendo otras opciones, otros temas, y la clase política tradicional, frente a eso, está un poco todavía debatiéndose entre la conceptación y la nueva mayoría. Yo creo que la nueva mayoría representa un cambio cualitativo, pero además están apareciendo otros movimientos que tienen características incluso temáticas, movimientos que no necesariamente tienen visiones globales, sino que son identidad de temas bien particulares. Pero esta reforma es muy importante, primero porque hace y hace que sea competitiva, viene mejor, las elecciones. El voto vale, no como antes que daba lo mismo porque empataban las dos primeras mayorías, incluso aunque esto era una, el doble voto que la otra. Eso se acaba. Por otro lado, viene una serie de otras reformas que estamos esperando y que van a complementar eso y le van a dar más solidez. Por ejemplo, el servicio electoral tiene que entrar a fiscalizar en un juicio a la política en general. No podemos los políticos ni los partidos fiscalizarnos nosotros mismos. Tenemos que crear una institucionalidad que nos fiscalice de afuera. Y eso significa que toda elección, incluso las elecciones internas de los partidos deben ser fiscalizados por el servicio electoral para que haya transparencia, para que haya democracia en los partidos políticos, revisar las cuentas, cuentas públicas de la plata de los partidos políticos. Por otro lado, financiamiento público permanente para los partidos políticos, para las campañas financiamiento público y solo de personas naturales, con tope, por ejemplo. Pero además rendir cuenta también de cómo se gasta. Después los límites a la reelección. Tres veces para diputado, dos para senador, más que suficiente. Sanción a el que hace trampa. Pierde el cargo y queda inhabilitado para postular nuevamente. Reemplazo de las personas destituidas por elecciones complementarias, ¿no? Las nombra el mismo partido donde se sacaron a uno de su fila porque hizo algo ilegal y el mismo partido nombra a otro. Pero no, se llama a elecciones. Después las inhabilidades para votar cuando hay intereses patrimoniales o intereses de cualquier tipo del parlamentario y que se lo puedan exigir, porque hoy día es casi voluntario. El parlamentario dice me voy a inhabilitar porque yo tengo interés en tal negocio. Ahora no, tiene que ser obligatorio. En fin, hay una serie de reformas que se van a tener que impulsar junto con esta y además bajar el gasto electoral dramáticamente, cosa que el candidato se gane los votos en el contacto con la gente, más que las campañas electorales masivas, millonarias, que hacen imposible la renovación para los cuadros nuevos. Todo eso es parte de un paquete de cambios que vienen ahora. Para el Pro y Amplitud, que me parece que están...